No todos sus compañeros pueden afirmar lo mismo. De los actuales 110 diputados socialistas, al menos 78 no repetirán. Los descartados tendrán que volver a sus antiguos trabajos o buscarse uno nuevo. Porque ser diputado no da ni pensión vitalicia ni paro. Sí puede haber una indemnización por cese de entre 67.000 y 3.000 euros, según los años en la Cámara. Sabemos que un diputado no tiene derecho a paro. Y sabemos que un diputado no tiene derecho inmediato a una indemnización. Para recibir una indemnización, que es muy pequeña, tiene que acreditar que no tiene otros ingresos. De 1977 a 2015 han pasado por el hemiciclo 2.213 diputados. Solo 168, el 7,5%, recibe hoy alguna ayuda del Congreso. Eso en su momento se hizo para aquellos parlamentarios que venían de la dictadura, que no habían tenido nunca oportunidad de cotizar para que cuando llegara el momento tuvieran una impensión digna. ¡Gracias! ¡Gracias!